Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Voy a intentar, voy a intentar, me he propuesto intentar completar la prueba contra reloj de natación, o en Alameda o en Castillo Coral. La de Alameda empieza aquí donde está el río, de hecho encima del puente es donde está el cronómetro. Vamos a acercarnos si nos permite el juego, si el autobús nos lo permite, nos vamos a acercar. Luego también tenemos una de matar dos personas con sus fusiles, es una de las misiones azules, de una misión rara, en todo poco común. Cualquiera de las dos nos vale para tener ya las cinco misiones hechas y que nos desbloqueen la cuarta fase de la misión de la aguja, de la legendaria, de la legendaria no épica. Vamos a ver qué tal se nos da, vamos a intentarlo. Me he puesto Aquaman, obviamente si es una prueba de natación a contrarreloj, pues lo suyo es ir con Aquaman. Vale, como la gente entiendo que sigue cayendo donde Neymar para conseguir misiones, skins y demás, nosotros vamos a caer directamente en el río. El autobús pasa muy cerca, o sea que lo vamos a hacer sin loot, o sea realmente lo vamos a hacer sin loot. Vamos a ver qué tal, a ver si conseguimos hacer algo. Estaría muy guay, caer y completarla, estaría súper bien. Y no morir, y que no nos mataran. Mirar a Grefg lo que está haciendo aquí. Grefg, qué mochila llevas, un girasol. Vale, vamos, ya tenemos la marca puesta en el puente justo del río, donde se hace la prueba de natación. Espero que sea dirección buena del agua, que no sea contracorriente, porque si es la contracorriente es fatal. Y que se haga nadando, espero que sí, es una prueba de natación, se supone, ¿no? Vale, pues nosotros vamos a saltar como que ya, en picado, o casi en picado. Y tendremos que irnos hacia pantano, me imagino que será hacia pantano. Vale, ese puente no es, está claro que no es ese puente. Es un puente que hay por aquí, pequeño, aquí, es donde está la marca, vale. Estoy viendo caer a alguien, muy cerquita mía, si no al lado. Espero que me dejes hacer la prueba, amigo. Yo solo quiero... Yo solo quiero... Lo bueno, lo Completada la primera, ni tan mal. Vale, ese lleva armas. Porque las estamos oyendo, está disparándome. El contrato lo tenemos hecho. Ahora es cuando salimos corriendo a donde sea, porque viene detrás de nosotros, porque no se va a cansar, nos va a intentar matar. Intentamos coger un arma, la que sea, la que nos den, la que haya. Vale, parece que se ha cansado y se ha ido. Ojo, que acabamos de conseguir un subfusil. Se puede liar muy parda. Me voy a tomar ya. ¿Por qué? Pues porque me lo tengo que tomar ya. Hemos hecho la misión por los pelos, pero la hemos hecho. Nos marcamos el centro de la zona donde deberíamos de ir. Nos equipamos el subfusil. Vamos a intentar lootear algo por aquí, antes de meternos en el lío. Aunque sea, coger bastante munición. Que luego nos quedamos sin y no mola. Vale, se escuchan disparos. Es un jaguar y se está peleando con los dinos. Yo creo que no nos ha visto. Vale, ¿una eliminación con sus fusiles? Vale, estamos relativamente cerca. Vamos a cargar el cargador. Lo tenemos cargado. Una de las eliminaciones la tenemos hecha. La otra, espero no encontrarme a nadie por aquí. Mira, ahí tengo a alguien. Vale, dos eliminaciones hechas. Misión completada. Nosotros ya estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Más que satisfechos. Ya tenemos las dos misiones que quería completar. Tanto la de eliminar a gente con sus fusiles como la prueba de natación. Ya estamos, de hecho, a punto de subir al nivel 223. Yo creo que si matamos a alguien más subimos. Lo cual está muy bien. Me parece una pasada. Los subfusiles. El subfusil improvisado me parece una auténtica burrada. Vale, no tenemos big... Bueno, nos hemos tomado el big pot, de hecho. Es que quería llevar escudo. No me fiaba de ir sin escudo. No me gustaría cruzarme a nadie por la espalda. Vale, quedamos 34 personas. No va nada mal. Nuestros objetivos ya están cubiertos. Ahora es hacer kills y superar tormentas. Que ya subiremos al 223 directamente. Y estaremos a dos niveles de la asesina de la aguja dorada. Vale, por ahí se escuchan disparos. Vamos a meternos en todo el meollo. Si nos matan, nos han matado. Pero los objetivos los tenemos ya hechos. En verdad, lo importante lo hemos terminado ya. Si nos vamos a meternos en todo el meollo. Vamos a meternos en todo el meollo. Es importante que tenemos que hacer una aguja. Vale. Como me da un poco igual, me voy a marcar el... Bueno, hasta lo tenemos marcado. Pues vamos hacia el centro. Y así ya esperamos ahí a la gente. Bueno, no sé si llegaremos. Si no llegamos también me da igual, la verdad. Estamos ya muy bien colocados. Ahí podemos lootear bastante. Si no hay nadie, si hay alguien, pues nos peleamos y luego looteamos. Top 25. Aquí parece que todavía no ha empezado a lootear nadie. Digo parece porque luego te llevas la sorpresa. Empiezan a aparecer cofres abiertos. Gente saltando por los lados que no habías visto. Vale. 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 Aquí hay material más que de sobra para fabricarnos un arco explosivo. Porque hay arcos mecánicos, hay granadas por varios sitios. Y ahora más, entonces, ¿por qué no te has hecho un arco explosivo? Pues porque ahora mismo me da un poco igual, la verdad. Vale. Ahora no hay cofre aquí. A veces hay un cofre ahí escondido. Otras veces hay un cofre aquí dentro de la cabaña esta. Que hoy tampoco está. A veces hay un cofre dentro de esta casa, ahí arriba. Al lado de Mazorquín. Gracias Mazorquín por ese Big Pot. Me ha venido, vamos, que al pelo. Hoy no hay cofre. Pero hemos cogido bastante loot. Mirad dónde hay otro Big Pot, que yo creo que lo vamos a coger. Vamos a dejar la escopeta porque no las estoy gastando. Vale. Nos vamos a marcar el centro. Sigue siendo el mismo, más o menos. Así que vamos a coger un vehículo, cualquiera, que tenga combustible. La verdad, cualquiera, pero que tenga combustible. 49. 36. 27. El de 49 va a ser. Vale. Para la zona que nos vamos. Fiesta Magistral. Radio desactivada. A ver cuánto tarda en volverse a activar. Se activa sola y no sé por qué. Y me da mucha rabia eso. Otra vez. Se ha vuelto a activar. ¿Lo habéis visto? Que se estaba activando. ¿Veis? Vale. Ni tan mal. Tenemos aquí nuestro coche. Hemos pillado el loot que queríamos pillar. Vamos a apagar la radio, que no sé por qué se tiene que encender. Vale. Gracias, amigo. Vamos a volver a cargar el fusible. Mirad dónde tenemos otra persona. Vale. Otra vez. Esta nos ha dejado regalito. Ojo que nos han quitado. Mira por dónde va otro corriendo. Nos han quitado todo el escudo y algo de vida. Esta persona nos ha quitado bastante. Gastara. Ojo que nos ha quitado. Ya está. Bueno. Vamos a saber. Vale, 7 kills y quedamos 7 personas Buen balance Me he tomado 2 big pots por estar nervioso, la verdad Apágate radio, que rabia me da que se encienda la radio sola Vale, vamos a marcarnos el nuevo centro Que es S Arriba de esa montaña Tenemos bastantes materiales Tenemos materiales de sobra para subir Tenemos materiales de sobra para mejorar el fusil, la verdad Nivel 223 Lo hemos conseguido Vale, ahí tenemos nuestro próximo arbusto 4 personas, quedamos disponibles En breve seremos 3, porque estoy viendo ahí pelea ¿Nos da para mejorar el subfusil? Sí, pues lo vamos a mejorar Vale Vale Ojito Aquaman, que se ha hecho en las misiones Yo creo que están ahí los 3 Ahí tenemos uno Vale, no ha muerto nadie todavía Se están disparando y están ahí haciendo cosas Pero no ha muerto nadie He comprobado que lleváramos los cargadores full Que son necesarios La gente tiene que empezar a subir Ahí veo a uno Otro detrás construyéndole Vale, ahí tiene que morir alguien ya Madre mía La pelea más larga de la historia Las minis ya no las vamos a usar Esto sí O no Igual no nos da tiempo Vale Vale, tiene que subir No sabe dónde estamos Y es él quien tiene que venir a zona Porque se piensa que estamos en el arbusto Vale Vale, ves viniendo a zona Yo creo que desde ahí no me ves Y la llevamos Otra victoria magistral 9 kills creo 9 o 10 kills No lo sé Dos misiones épicas que quería terminar Dos misiones muy buenas que quería terminar Ojito Que esto ha sido un partidón Especialista en fusiles de asalto Ojo con el Aquaman Volvemos A ver qué es lo que hemos conseguido A ver si hemos conseguido algo Vamos a ver las misiones Vamos a hacer Recapitulemos El gesto El gesto de la pegatina de Neymar Que está guapísima Pero guapísima Vale, aceptar Lo hemos conseguido Misiones Nos falta Derrota a Raz Maestro de los glifos Y consigue el artefacto De la aguja Ojo Que con esta Hacemos ya La misión Y nos dan ya La skin de Raz Y encima son 90k de experiencia Después de todo Lo que hemos hecho Yo creo que está Súper bien También tenemos La de visita Vista bonita Alquileres arcoiris O el faro De los De Loki El faro de Loki Que es donde vamos siempre Si os lo acordáis Es donde pico siempre Ah vale El visita de los tres Vista bonita Que es la casa Del señor muerte Alquileres arcoiris Que es lo que hay Aquí abajo Y el Que son las casitas De colores Que hay al lado Del pantano Y el faro Vale Esas tres Y esta es La fase Que fase Es fase 2 de 2 O sea que con esta Tenemos el especialista Bronceado 24k Pues nada Se vienen niveles free Ahora mismo En las próximas partidas Vamos a subir un montón De niveles No os perdáis Las partidas No os perdáis Las skins No os perdáis La asesina De la aguja dorada No os perdáis El raz maestro De los glifos No os perdáis Todo lo que viene Porque son partidazas Muy épicas Espero que os haya gustado La partida Espero que dejéis Un mogollón de likes Que revintéis El botón de like Y que estéis Suscritos al canal Obviamente Si no No estaríais Viendo estos vídeos Muchísimas gracias A todos Nos vemos en la próxima partida Un saludo Chao Chao Chao